Efectivamente el día 3, 6 y media de la tarde hasta las 10 de la noche se va a realizar un seminario-taller. El mismo que se va a llamar, esto, la ética periodística y el derecho y la ética periodística para una mejor administración de justicia en Loreto. ¿Quiénes organizan este evento? Las dos instituciones, la Corte Superior de Justicia de Loreto, también esto, el Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Departamental de Loreto. Van a tener dos expositores extraordinarios como son el doctor Aldo Nervo Atarama Lonzoy, quien es presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Igualmente también van a tener la oportunidad de escuchar al doctor Mario Alberto Gallo Zamudio, presidente de los fiscales de la región Loreto. Totalmente gratuito. Y las personas pueden participar, por ejemplo, periodistas, gente que está manejando relaciones públicas, igualmente también el público en general. Estudiantes de química, estudiantes de cualquier otra materia, estudiantes de derecho inclusive. O sea, la invitación es abierta. Abierta totalmente, totalmente. En el salón auditorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto a partir de las 6 y 30 de la tarde hasta las 10 de la noche. Muy bien. La invitación nosotros la tomamos, pero también le decimos a nuestro maestro don Walter Leguía que es necesario que en esta reunión donde va a estar el doctor Aldo Atarama y el doctor Mario Alberto Gallo Zamudio también esté presente un periodista, ¿sí? Para que nos hable de sus experiencias, no solo buenas, sino también malas. Porque si vamos a hablar de ética, hay que hablar de experiencias, ¿sí? De tiempo en tiempo, porque los tiempos cambian. Por ejemplo, ¿por qué no hemos progresado en Loreto? Hemos tenido buena prensa, mala prensa o una prensa mediocre. Hay que analizarlo. ¿Sí? Yo creo que podrían considerar los organizadores que vaya a exponer, en todo caso, un periodista que tenga moral, ¿sí? Para poder nosotros estar, pues, de igual a igual. Le escuchamos a Aldo, que es uno de los mejores magistrados, también le escuchamos al fiscal, que es también un hombre probo, en todo caso, pero también tenemos que escuchar a un hombre de prensa para ver si podemos compactibilizar, en todo caso, criterios, ¿sí? Muy bien.